La Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería se comprase en festejar estas épocas de semplina con todos nuestros asociados. Esperamos que la mayoría de esta época los impulse a lograr cosas cada vez más grandes, los invite a levantarse y a seguir moldeando los mejores profesionales posibles, pero sobre todo, los mejores seres humanos. El 2020, el Año de la Enfermería, es recargado de amor, prosperidad, nuevas metas, ilusiones y trabajo juntos. Esperamos que sean 365 oportunidades para seguir construyendo la enfermería que soñamos. Enfermero y enfermera, tú eres Amor Pasión Sensibilidad Amor Luz Liderazgo Responsabilidad Trabajo Incondicionalidad Enteresa Paz Humanidad Justicia Dedicación Creatividad Alegría Solidaridad Bien nacida Por Tarrasón, les deseamos una feliz Navidad y un prospero año nuevo. Música 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 Música